...apoyo y solidaridad con el pueblo de Lorca. Huelva es una de las provincias más propensas a estos fenómenos naturales. Los onubenses hemos sido testigos en más de una vez de la sacudida de la tierra, pero la pregunta está en la calle. ¿Estamos preparados? Un equipo de informativos TNH ha conocido la versión de geólogos y arquitectos. Con la tragedia ocurrida en la tarde del miércoles en Murcia, se abre el debate sobre si los ciudadanos están preparados para una situación similar. Huelva es la segunda provincia española más expuesta a estos fenómenos naturales, que se escapan de las nuevas tecnologías. Estas solo pueden ayudar a conocer la magnitud de los terremotos, pero no predecir el momento. Lo que sabemos es que hay un dicho, una máxima en sismología, cayendo la tierra temblada una vez, se volverá a hacerlo. Y esto sí que conviene saber. Conviene saber que estamos en un área símica. Esto no significa generar alarma. Si sabiendo qué hacer no hay ningún problema. No solo la localidad de Murcia padeció el temblor. A pesar de que no se notó en Huelva un terremoto de menos intensidad, sacudió la costa occidental de Andalucía. Al tiempo han venido a coincidir un terremoto muy pequeño, dos terremotos que ha habido muy pequeños, al sobre este el Cabo San Vicente, durante la tarde de ayer, 5.2, 5.1, que es lo que ha tenido este terremoto, pues como ese, como ese terremoto, lo hay casi, podemos decir, con seguridad, cada 10 años en el entorno nuestro de Huelva. La imagen más impactante del terremoto de Lorca se debe a la caída del campanario de una de las iglesias del municipio. Los edificios de Huelva, construidos desde hace 40 años, están preparados para una sacudida de estas características. En esta normativa nos exigen a los arquitectos que al hacer los proyectos de los edificios, hagamos unos cálculos, unos coeficientes, para evitar ese riesgo sísmico. Por tanto, podemos decir que en los edificios menores de 40 años de antigüedad, todos están estudiados de esa forma y por tanto el riesgo sísmico es muy pequeño. Lo que nunca se debe hacer es salir del edificio si el seismo dura unos segundos, ya que el desprendimiento de la fachada podría causar daños personales.